porque también andas haciendo el vestido de novia de la novia de la ya les dijo sé que no les iba a decir que va a soporte sirena, cola larga, uno de los cambios así porque quiere mucho, quiere mucho, mucha producción si van a hacer varios vestidos y mucha producción y mucho de todo así que oye cuantos cambios por ahora tres cambios uno para la ceremonia, uno para la fiesta y uno para la torna boda ¿también vas a hacer el de gasa? en eso estamos ¿y cómo viste el vestido de novia de Michelle? me encantó Michelle es una modelo, es una influencer bellísima de familia, de mucho abolengo el vestido es el más clásico, el más sencillo, pero el más bello y para ella le queda perfecto creo que cuadraba perfecto con este entorno europeo y con todas las celebridades que estaban ahí con toda la gente de hora sí que de alto pedorraje muchachos es que nunca, no nos van a invitar a esas fiestas no nos van a invitar a esas fiestas exactamente con todas las estrellas que han vestido y desvestido fíjense que eso mucho, se echó mucho este desfile en eso estoy, en eso sí estoy en eso estoy en el libro ¿y habrán secretos? sí, secretos bonitos cosas que la gente no sabe y que los sacrificios que hacen los artistas de las cosas que hacen la gente de la producción es un libro que va a ser muy interesante la verdad lo que callan los artistas yo he visto en las cuatro paredes de mi estudio yo he visto llorar las he visto reír las he visto... un poquito he sido un poquito como el psicólogo fíjate ¿a quién le picaste con un alfiler? a muchos a Niné oye, hay muchos diseñadores importantes que tienen series tú no has pensado en hacer fíjate que mis inicios fueron tan dramáticos y tan fuertes que no sé sí, claro por supuesto se debería mucho recabar o estar en eso sí, no me gustaría rascar cosas que ya pasaron oye, pero antes sí, Gloria lo está haciendo lo hizo le pagaron muchos millones de dólares, muchachos y a ti también yo qué necesidad tengo de estar llorqueando por nada oye, oye ¿y quién es la que más te ha costado trabajo vestir? ay, no sé la verdad es que he sido muy bendecido tengo puras chicas bueno, de todo pero la verdad es que tengo muchas celebridades con cuerpos espectaculares ¿no? y todas muy cordiales han sido conmigo la que siempre me daba miedo la verdad era Lupita D'Alessio sin embargo hicimos un clip maravilloso en la época que yo la vestía cuando hacía las transparencias ¿se acuerdan? que usaba el busto de fuera y que con transparente y tenía muy bonito cuerpo en ese momento y durante esa época que me tocó vestirla a mí la verdad es que hicimos un clip maravilloso Lupita siempre ha sido para mí una de mis ídolos más grandes y mis sueños más grandes por vestir entonces lo logré e hicimos un clip pero creo que fue la que me daba más nervio me daba más miedo por su carácter por su carácter entonces la primer cita que tuve con ella ahí en su casa que me hizo favor de invitarme que ustedes la conocen ahí en Rubén Darío y estaba el piano y yo estaba afuera haciendo antesala y salieron dos chicos corriendo y ella gritándoles y seguía yo entonces imagínense mi corazón era así como que Dios me lo sigo yo que ya pases entonces yo dije me escapo pero la verdad es que después de ese momento hicimos grandes cosas muchos auditorios juntos que me tocó vestirla muchos programas de televisión y también creo que hicimos época en ese momento y creamos estilo y que con Lupita es un rostro muy bendecido porque es muy guapa y quien más que trabajar con la Leona imagínense una cosa maravillosa para mí dominar a la Leona dominar a la Leona así como ponerle tacones a los como ponerle tacones a los zapatos viejos así dominar a el marido de Gloria que eso fue no sé le fueron quitando los celos pero todo eso por ejemplo la serie no sale pero me tocaban unas gritonizas porque le ponía porque le ponía yo los chorcitos pero en la serie sale un poquito como de ficción pero la verdad eran problemas verdaderamente fuertes les hablo de problemas verdaderamente fuertes de decir oye Armando es un artista por Dios o sea por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto que sí eran unos celos demasiado enfermizos demasiado enfermizos era de un momento y la imagínense en la novela que tampoco sale ahí pero cuando Gloria grababa la novela era era de irlo a tranquilizar todos los días de apagarle la tele de decirte salte por favor salte de aquí y vente a hacer otra cosa o sea no veas tú tienes el poder en el canal mira nada más cámbiale y ya no pasó nada pero de verdad era muy complicado gracias gracias que lo superó gracias 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 gracias